...de los centros turísticos más importantes del mundo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En la arquitectura de sus edificios podrás descubrir el pasado prehispánico, colonial, independiente y moderno del país. De lado derecho podrás observar una cartona de color rosado del siglo XVII, donde se encuentra el famoso Café de Tacuba. Desde su fundación en 1912, ofrece uno de los menús mexicanos con más tradición en la ciudad. En el México moderno, es reconocido por ser fuente de inspiración para el nombre de un popular grupo de rock mexicano. A la izquierda, podemos ver el Palacio de Minería, obra maestra de Manuel Soltán, construida en 1813 para ser sede de la Escuela de Minería. Es considerada una obra maestra de la arquitectura que ilumina diferentes corrientes arquitectónicas, evocando así, los palacios de los centristas italianos. De lado derecho, se encuentra la que fuera la casa de Martín Cortés Úniga, hijo del conquistador español Hernán Cortés. Actualmente, es tienda y restaurante. Y actualmente, es el segundo recinto religioso más importante de la ciudad después de la Basílica de Guadalupe. También se le conoce como el Templo de San Curras, debido a que en su interior se encuentra la imagen más venerada de este caso, considerado el santo milagroso de 245. Estamos llegando al Monumento a la Revolución, publicado usando la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo, pero el estallido de la Revolución Mexicana frenó su construcción. En 1938, se edificó este monumento, que se ha convertido en un emblema nacional de la lucha revolucionaria mexicana. Su diseño arquitectónico, remite a las construcciones prehispáticas, pero siguiendo un diseño art-de-co propio de su época. Dentro de sus columnas, existe un mausoleo con los restos de algunos héroes nacionales, como Venustiano Carranza, Pancho Villa, Francisco I. Madero, y Lázaro Cárdenas. Actualmente, es liga del Museo de la Revolución Mexicana, y junto con la renovación de la plaza, fue instalado un elevador que llega a la punta de la cústula. Lázaro Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas. Lázaro Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas. La Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas de la Cústula Cárdenas. Y actualmente, está en lúsquera de su posicionamiento mundial. Al frente, observamos el monumento de la independencia, conocido popularmente como el Ángel. Fue inaugurado en 1921, para conmemorar el centenario de la independencia de México, y recorrer el momento histórico que liberó al país en México. Fue la formación de 157 metros de altura, en 50 años. Este momento difícil, por fin, fue la formación de la independencia de México. La Fuente de Bacidelli, gráfica exacta de la que se encuentra en Madrid, España. Fue construida en 1921, para que se encuentran en la humanidad entre estas dos naciones. Con 12.9 metros de peso, 5.5 metros de altura, representa a la izquierda nivel. Hija de la Tierra y del Cierro, tres principios de la llave que se volvía, sobre sus relaciones, las sensaciones del Ángel. Los guiones, representan a los personajes mitológicos, jóvenes y atalanzas. Actualmente, hay alrededor de 40.000 españoles que radican en la ciudad. Y aquí es su punto de reunión, cuando se obtiene algún triunfo en Fútbol Soccer. Ya sea de su selección, o de algún equipo de su línea. Y uno de los principales grupos financieros de México y América Latina. Así como algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Actualmente, está en constante cambio. Por lo que no es de sorprenderse, observar la construcción de modernos edificios y comercios. También es común ver en el Paseo de la Reforma, manifestaciones y marchas pacíficas, que toman esta avenida como guía para llegar al sol. 56, por el ingeniero Leonardo Sivaer. Fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad. Tiene 44 pintos. Yo creo que en un segundo intenso. En el segundo intenso. 40! Paseo 11ак. 4! Paseo 11! 10! 11! Un segundo muerte. Gracias por ver el video.